¿Cómo andan amigos y amigas? Acá estoy otra vez con otro video más Y hoy es el turno de una partida clasificatoria con un Alucard de tanque Así es, tal y como lo estáis escuchando, un Alucard de tanque Si Chou puede ir de tanque, ¿por qué Alucard no puede? De hecho, acabo de jugar una con Alucard, pero no salió tan bien como yo esperaba Perdí, y bueno, es que aparte de que la partida estaba saliendo mal desde el comienzo No me llevé el esticio correcto, me confundí con los ítems un par de veces Pero como dicen por ahí, la segunda es la vencida Esta vez para no cometer errores, voy a llevar los emblemas de tanque y el esticio de revitalizar Bueno, Belélico se fue con Granger, me lo quitó, así que me voy a ir con Silong Imaginas que le hubiera quitado la jungla con ese salto que di Te juro que me reportaba y que no me perdonaba jamás Solo voy a quitarte esto, y como soy el tanque y todavía estamos en juego temprano Tengo ventajas sobre Cloud, pero si llegamos a Late, él va a partir mi trasero A ver, ¿cómo está Silope? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Exborg? Ahí está, yo le caigo, yo le caigo Au, 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 déjanos, curamos, déjanos, curamos Sabía que el revitalizar me iba a ayudar Espera, espera Karina, ni siquiera te toqué, ni siquiera te toqué Creo que voy a tener que armarme defensa mágica lo más antes posible para esa Karina Porque como soy un Alucard y no tengo el daño que un Alucard debería tener por mi build del asco Karina puede abusar de mí las veces que ella quiera ¡Excitante! Y ya que estoy por acá, voy a caerle con todo, con todas las de la Leia Exborg Quiero quitarle el escudo que tiene Ahora sí, el tema del video era un Alucard de tanque Y no soy un tanque al 100% si no estoy con mi equipo Así que, ahí te caigo Silong Ahí, bien, 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 él no va a salir de aquí Perfecto, tú tampoco vas a salir de aquí con vida Prepara el culo Para no tener ni un ítem de daño, le meto mucho daño Vaya trabalenguas ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? No tengo que permitir que Cloud saque oro de mi torre a su gusto Porque va a feriarse y no voy a poder con él Cloud, eres mío, de aquí no vas a salir con vida Al menos voy a bajarte todo lo que pueda Ahora me voy No, no pueden conmigo, no pueden conmigo Porque tengo el revitalizar No pueden conmigo Ahora sí, es el momento para mi ítem de defensa mágica Espérenos, espérenos aquí No comiencen sin nosotros Bien, ahora tú también te vas a morir Vamos, vamos, yo tanqueo Yo tanqueo que para eso soy el tanque Quítenle la inmortalidad Déjanos curamos aquí, déjanos curamos aquí un poco No voy a volver a morir Boom, venganza Ahora a la torre Ignora a Exborg, ignóralo, ignóralo, ignóralo Tú ataca a la torre, tú ataca a la torre Bien, yo creo que van a tirar nuestra torre allá arriba No voy a llegar a tiempo para defenderla No puede escapar de aquí Si nadie va a por él Por favor, sálvame, sálvame, silam Te lo agradezco Pues para estar jugando como troll Porque esta build de trolls No es ningún tipo de meta o algo así Hasta el momento estamos ganando Ya que no tengo vida, me voy para la base Y regreso en un momento Dos mil años más tarde Todo va perfectamente bien Tengo mis dos ítems Tengo dos kills Dos muertes Y siete asistencias No quiero morir No quiero morir Iba muy bien y tenía que morirme Creo que esta capa Las alas y la reina No cuentan como ataque Porque están en defensa Creo que no es hacer trampa O espero que no No puedo argumentar nada Ante esa lógica No, no No vas a hacerme nada No vas a hacerme nada Adiós Supongo que le caía demasiado bien Y quiso acompañarme al más allá Ciclope abandonó la partida No pudo más con la ansiedad Y se fue La clave aquí Es emboscar a Cloud Hanabi o a Karina Solos por ahí Matarlos Hacerse una pentakill con el equipo Y victoria asegurada Espera, espera, espera Que están ahí Están ahí Yo me voy Yo me voy No, 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 no No, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? No dejen que hagan el Lord No dejen que hagan el Lord Me voy a apurar en llegar Me voy a apurar en llegar Para tratar de evitarlo Porque no pueden quedárselo A ver, ya llegó Ya llegué, ya llegué Voy a lanzar esto Lo maté No sé si fui yo O quién fue Pero la cosa es que lo matamos Es ahora o nunca Aquí se decide Si ganamos o perdemos No me digas que vamos a perder No podemos perder No podemos perder No podemos perder Vamos, Ciclope Te acabo de salvar Te acabo de salvar Te acabo de salvar, Ciclope Sal de aquí, sal de aquí Sal de aquí, Ciclope Sal de aquí Que te vayas, Ciclope Bueno, al menos se lo llevo Bien Ese C-Long Tiene todos mis respetos Por carrear a este equipo Especialmente a mí Te lo agradezco, Peter Bien No podemos perder No podemos perder Luego de esto No podemos perder Sí, no podemos perder hoy No, no, no No toques a mi Ciclope No toques a mi Ciclope Dejenlo oscuro Dejenlo oscuro A ver No voy a morirme Hasta con build De tanque Puedo partirme a Hanabi No voy a ganarle Al menos las estuve ahí Y no fue a perseguir a mi equipo No puedo perder esto Lo voy a seguir repitiendo Hasta que vea esa base destruida Voy a seguir repitiendo Que no puedo perder Aléjate, aléjate de él Aléjate de él Aléjate de él Dije Vamos, vamos Hay que matarlo Que no salga de aquí con vida Vamos, Ciclope Acaba con él Acaba con él Te estoy cubriendo Me lo voy a llevar No ¿Cómo se me escapa? Vamos, vamos Ahí te caemos, Valeric No te dejaremos solo Nunca se deja sola la familia Somos un equipo Aquí mi curación Mi curación aquí Te vas a morir de aquí, Karina Esta será tu tumba Tú también, Exbor Vas a morirte aquí No me creo ¿Cómo se cura tanto? Ya, por fin Mátenlo, mátenlo Que no escape Que no escape Que no escape Dije Bien Y me llevé la kill Es ahora 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 Sé que normalmente Me quejo por la placa Que me dan al final La de oro La de bronce O la de plata Pero es que hoy Si me la merecía Creo que hasta me merecía Una de bronce Por andar de troll Pero ganamos Yo creo que fue Por pura suerte Y por Cilong Y por Ciclope Y también tu gran gru Y bien amigo Amiga Ese ha sido todo El video del día de hoy Espero que te haya gustado Divertido Entretenido Relajado Ya sabes que si te gustó Puedes suscribirte Dejar un like Y un comentario Y también puedes compartirlo Con algún amigo Para que más gente Vea este video Obviamente Eso ha sido todo Por mi parte El día de hoy Enjoy Espero que te haya gustado Y nos vemos En el próximo video Lolfi fuera